Hola, ¿cómo están? Soy Bania Díaz, agente de Bienes Raíces aquí en el estado de Connecticut. Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Stratford en Connecticut, ¿ok? Así que acompáñenme a ver este video. Mucha gente se está mudando de New York a Connecticut, pero uno de los lugares preferidos es Stratford. Entonces les voy a contar acerca de algunos beneficios y algunas cosas que les van a interesar. Ustedes están pensando en mudarse a este lugar, ¿no? Una de las razones principales por las que mucha gente se está mudando de New York a Connecticut es honestamente por los precios de la casa, ¿sí? Más o menos les doy un ejemplo. Un cliente me comentaba que él, por ejemplo, compró una casa de tres familias aquí en Connecticut por $340,000 dólares, ¿ok? Y por esa misma cantidad de dinero en New York, me dice que solo hubiera conseguido un apartamento de una habitación. O sea, y en un edificio. En cambio acá tiene una casa con un jardín, con un driveway, o sea, para poder parquear los carros y todo eso. Obviamente es mucho más conveniente. Por la misma cantidad de dinero tú puedes conseguir más. Incluso me comentan que los taxes aquí en Connecticut son mucho más baratos que comprar en New York o incluso en Nueva Jersey, porque algunas personas que trabajan en Nueva York su alternativa es irse a New Jersey. Pero estas personas prefieren venir acá a Connecticut. Entonces, uno de los sitios preferidos es obviamente Stratford, como les comentaba. En realidad es una zona bastante tranquila y encuentras todo lo que necesites a tu alrededor. Está cerca de Walmart, está cerca de Home Depot, hay Stop and Shop. Hay las tiendas bastante cerca. Está cerca a la autopista 95, que de ahí directo llegas hasta New York. Hay muchas áreas de recreación. Hay muchos parques. Si eres residente de Stratford, puedes también ir a las playas. Y bueno, las escuelas son buenas también en este sitio. En este video también quería mostrarles un poco acerca de cómo es la situación de mercado, más o menos cuáles son los precios de la casa. Así que me van a acompañar a ver, más o menos les voy a mostrar el promedio de cuáles son las casas que... Cuál es el precio de las casas de una familia. Porque eso sí, tienen que tener en cuenta, en Stratford no hay muchas casas multifamiliares. Si eres una persona que está pensando invertir o quiere comprar propiedades multifamiliares, Stratford no es una buena zona para eso porque no vas a encontrar casas multifamiliares. Si en cambio, si te fueras a Bridgeport, New Haven, por ahí, ahí sí hay muchas casas multifamiliares. Aquí en Stratford, la mayoría son casas de una sola familia. Entonces les voy a comentar más o menos cuáles son los precios de las casas aquí en Stratford, para que ustedes puedan tener una idea. Miren, van a ver conmigo este video que yo también estoy viendo aquí. Y estamos viendo que en Stratford, miren, las casas no están bajando de 300 mil. Vas a encontrar casas de 400 mil, 419 mil, 329 mil, 349 mil, 359 mil, 299 mil. Que esa casa seguramente se va a ir por un poco más de precio, porque ese es el precio que está en venta. Pero cuando se llega a vender, saben que la gente hace ofertas más altas, ¿no? Hasta el año pasado tú encontradas casas de 250 mil dólares, que estaban así en buenas condiciones. Ahora no bajan, no bajan de 300 mil dólares, 329, 330. Ese es prácticamente el estándar en cuestiones de casas de una sola familia en Stratford. Pero como les digo, son buenas. Miren, ahora vamos a ver por cuánto se vendieron estas casas, ¿ok? Las últimas que se han vendido en abril, 420 mil, 385 mil, 390 mil, 285 mil. Mientras más atrás vas en tiempo, te vas a dar cuenta que las casas se vendieron un poco menos los años anteriores. Pero más pasa el tiempo más cerca, las casas se están vendiendo un poco más caro. A menos que sean casas grandes, obviamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una casa que se vendió por 300 mil, 320 mil, una de 262 mil. Y esos son los precios en general. O sea, ya, sinceramente, si quieres vivir en esa zona, tienes que hacerte la idea que ese es el precio que vas a tener que pagar. En base a esos precios es que tú vas a tener que ahorrar para tu down payment y para poder hacer este, para tus costos de cierre, para calcular todo en base a estos precios. Ahora, vamos a compararlo con una renta. ¿Cuánto sería si yo no quiero vivir ahí, quiero rentar? Lo mínimo que encuentras de renta, 1850 mil y eso es de dos habitaciones. Luego, 1900, 2000 dólares, dos habitaciones. Una de tres habitaciones, 2400. Y miren, eso es algo que se ve bastante decente, pero 2400 dólares, lo mínimo para tener como que un sitio amplio. Con este precio, obviamente, lo más conveniente es que te compres una casa. Porque el mortgage de una casa de 300, de 390 mil dólares, te va a salir menos de 240 mil al mes. Entonces, venir a vivir a Stratford, lo recomendaría, claro que lo recomendaría. Es una de las ciudades preferidas de las personas que se están mudando. O incluso de gente que vive acá y quiere encontrar un buen sitio para su familia, para sus hijos, para recrearse, para salir a los parques y todo. Porque tienen muchos parques, como les comenté. Y ya saben, si tú estás pensando mudarte aquí a Connecticut de algún otro estado, puedes contactarme. Mi información de contacto va a salir en la descripción y también va a salir en la pantalla. Al número de teléfono, al correo, siempre estoy ahí para responderles. Y si estás viviendo también aquí en Connecticut y quieres vender tu casa, quieres mudarte a otro sitio, ya sea Stratford, Bridgeport, New Haven. Qué sé yo, cualquier área que esté aquí en Fairfield County, New Haven County. También me puedes llamar para ayudarte a poner tu casa en venta o para poder ayudarte a comprar la casa de tus sueños. Mi nombre es Bania Díaz, gracias por ver este video. Si tienen alguna consulta, alguna duda, no duden en dejarlo en los comentarios. Y bueno, no se olviden de darle like, de compartir, de suscribirse. Y dejar algunas, qué sé yo, sugerencias de algunos otros videos que les gustaría que yo haga. Gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Bueno.